para que usted disfrute en su casita, tranquilo a esta hora, ¿verdad? Merendando, hay mucha gente que está merendando, Yuleni Martínez, está merendando, está jondeando su cosita, ¿verdad? Cuando yo estoy en mi casa a esta hora, cuando yo estoy en mi casa a esta hora, es merendando, es una peliculita, dándole una bloqueadita para el de gente, tú sabes, de esos necios que joden mucho, uno lo bloquea. Seguimos con más información, y es que la Policía Nacional, la PN, los grises, como usted quiera decirle, suspende a los que atropellaron a médicos. Señores, miren qué accionar esta policía. De algunos, sí, vea, vea. Vamos a ver. Pero cuidado, que están cayendo atrás, ¿verdad? El cardiólogo Noel Antonio Gómez Ferreira, fue agredido y esposado por la Policía Militar, en frente a su casa, en Santiago, durante el horario del toque de queda. Denunció ayer lunes, el presidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, en sus siglas, Waldo Ariel Suero, quien pidió la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, y convocó a su máximo órgano, para discutir el tema. Dijo que el cardiólogo Gómez Ferreira fue maltratado como si se tratara de un animal, lo que provocó las sedaciones y heridas en su cuerpo. Según Gómez, dijo que fue perseguido por una patrulla de la Policía Nacional con las luces apagadas y que luego fue brutalmente posado y tirado en la parte trasera de una patrulla de la Policía Nacional. El hecho ocurrió el domingo a las nueve de la noche. Tras la acción, Gómez Ferreira señaló que fue llevado al cuartel de Mari López sin permitirle ponerse la mascarilla y lo encerraron en la cárcel junto a los demás detenidos. Tras la denuncia, la Policía Nacional acogió la denuncia interpuesta y con el fin de esclarecer esa situación, la Subdirección de Investigaciones de Asuntos Internos y Bajo Central inició el proceso de entrevista con el fin de esclarecer lo ocurrido la noche del 7 de febrero en el sector Los Álamos, Santiago. Y atravesé responsabilidades de acuerdo a los reglamentos que rigen la institución. Un sargento y un cabo fue suspendido de sus funciones hasta tanto culmine el proceso de investigación en torno a la denuncia hecha por el profesional de salud. Vamos a ver de nuevo el video, por favor. Gracias. 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 Señores, miren, esta situación voy a saludar el trabajo que está haciendo el general Ten en Santiago y el coronel Luzón y Acona que son personas que caminan derechos respetan su derecho a cualquier ciudadano esperemos que esta situación se aclarezca. Ahí estamos viendo el video y la luz es apagada de la policía. Vamos a recibir llamadas para ver qué usted opina sobre esta situación. 809-725-0505 son las líneas de comunicaciones con nosotros para que usted debate este tema de la policía de ese abuso que se le cometió a un doctor en la ciudad de Santiago. Ahí está. Yo pienso que estamos viviendo una sociedad tan insegura que a lo mejor él se asustó y estaba cerca de su casa y con esa apagada con la la luz apagada usted no se va a parar porque usted tiene que tener una luz y decirle a la derecha ellos antes hablaban por ahí claro por eso fue que el doctor seguro se asustó y quiso llegar a su casa frente a su casa para que la cámara así mismo porque si se había parado en otro lado le dan con la banda de música pero yo espero que el general el general Ten que hace muy buen trabajo resuelva eso de la mejor manera 809-725-0505 ahí está los números el director de la policía ahí también dice considera un hecho aislado agresión de agentes a cardiólogos debemos tener cuidado los señores tanto los ciudadanos como los policías hay que dejar la persona tiene que hablar hello buenas hello bendiciones bendiciones para usted como está el retorno hello julio césar de pimentel bueno pues bien tanto los agentes como los ciudadanos porque a veces hay ciudadanos no estoy diciendo que en este caso hay ciudadanos a veces que que no se no dejan no 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 se ponen brutos de una vez como dice se ponen brutos y no dejan que el oficial haga su trabajo si usted no tiene hecho tiene sospecha yo siempre lo he dicho usted esté tranquilo que si se pone brutos le van a dar y lo llevan en punto de que se lo lleven sin golpe no me jodí a lona usted caiga papeles me ha pasado la suya no me ha pasado con los dos días ah que usted ok